La empresa Farmacias Guadalajara entregó reconocimientos a seis oficiales de la Policía del Estado por su labor en la detención de dos hombres que están identificados como presuntos responsables de varios atracos realizados en diferentes sucursales de dicha compañía. El evento estuvo encabezado por Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano, secretario de Seguridad del Estado, así como otros funcionarios y Miguel Ángel Solorzano Uribe, coordinador nacional de seguridad de Farmacias Guadalajara. Bosco Pacheco destacó la importancia del recurso humano para poder brindar seguridad a la ciudadanía y animó a los oficiales reconocidos a seguir trabajando en beneficio de las y los jaliscienses.